¿Qué supone que es para esto? Esta es la comitiva que sale para la fiesta. Debería haber un tercero, pero no está porque no le dejaron ni sus papás. Él es Víctor. Un chavo de 15 años, cara de asaltante. Luego tenemos a Perro. Perro tiene 16 años y no tiene cara de asaltante, pero bueno. Hay un tercero, el que está grabando. Usaremos otro objeto para verlo. Es Iñaki. ¿No sería soy? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Qué prende a redactar? Somos los tres que vamos a ir a la fiesta, ya que el otro no lo dejaron ir. Todos para uno. Todos para uno y una para todos, digo, perdón. Una para todos y dos para mí. Sí, sí, está chacalón. Entonces, ¿cuáles son tus expectativas de esta fiesta? Pues espero que esté chida. ¿Está chida? Chupe. Buenas vieja. Ay, divertida. ¿Tú, Pitor? Buena música. Sí, te prometo que no va a haber punchis punchis. Eso me encargo yo. Amigos, conocidos. No conocidos. No conocidas. No conocidas, exacto. No conocí, piche puto. ¿Está bien? Aquí tenemos al perro, güey. Ya, güey. Diciendo sus últimas palabras, güey. Huevos. Huevos, güey. No, pedos. Se van a ir a mi casa. Sí. Emiliano, lazo, pero esto para qué es. Cuatro vodkas. Ajá. Tres chelas. Ok. Cinco agualocas. Y dos ron. Voy a cubas. Sí, o sea, yo sé que estoy pedo y estoy mareado. Yo aparento él. Yo aparento con sus papás. Así, güey, no sé. Yo bailé con la tipa. Pero es que al vice... Hermana, que traigo perfectamente. Al vice. Siéntate, güey. Siéntate, pinche pachepazo. Güey, estoy caminando perfectamente. Güey, al vice. Mi página a la que le gustaba. Creo que se llamaba Jimena. Creo que se llamaba Jimena. ¿Y qué pasó, güey? ¿Cuál es el pedo ahí? Se encargaronó un chingo al vice. Porque le gustaba un chingo. Y sí, güey, vio como la chingada. Ajá. Pero estoy caminando perfectamente. No estás caminando perfectamente. Tranquilo. A ver, güey. Digo... Güey. ¿Qué problema tiene aquí? Yo tengo la cuenta de lo que llevo y sé que estoy pedo. No lo voy a negar. Y sé que estoy mareado. Pero, güey, voy a marear. Yo no estoy controlando muy bien. Y me puedo aparentar. Pero, ¿quién es el que no se controla? Al vice. Güey, fumaste mota, güey. ¿Más te mota? No. Víctor, ¿fumó mota este, güey? Víctor, ¿me diste mota? Yo no te di mota, güey. Me voy a caer el vomito. Hay que exprimir. Hay que exprimir este, cabrón. ¿Quieres vomitar? No, no, no. No, es que hay que exprimirlo. No sé quién quiere mota. Bueno, es que, güey, con su papá este cabrón encima conmigo va a hacer plática de algo. Mis papás se van a ir a dormir a mi casa. A mi casa, exacto. No, no, no. Me van a sospechar un chingo. No, y mis papás sí son... ¿Se van a poner cabrón? Sí, güey. Yo soy Iñaki. Yo soy Iñaki. Al vice ya lo dormía ya. Yo tengo que ir con Jimena. Ese es el problema, que haga eso. No sé quién, pero alguien me dio mota. Niño, niño Warcraft. Ahorita. Ve la... Sí. Como en 10 minutos, entonces... Por eso estoy preocupado a mí, eso me bajó un chingo, porque si estoy... Pero el perro no fue un mota. Claro que sí. Que no fue más de mota. ¿Somos hablando de cosas así? ¿Imagín? Y nada más no vomitas en el carro. Yo tengo que fingir dormir. Sí, ya, ya. Ya puedo pensar. ¿Y este güey de dónde salió? Oigan, siéntese todo con nosotros para que parezca. Oye, tipo... Siéntese todos, güey. Sí, güey. Tiénesese todos, tiénesese todos. A ver, Iñaki, siéntate. Por favor. No, güey, no puedes creer que ellos son los jueces. Es que no camino bien, güey. Es que no caminas bien, güey. No, pero justo, justo cuestiona que es caminar bien. ¿Quién exprime, güey? ¿Quién exprime? No, 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 no. No, no puede. Güey, llegó tu jefe. No, no, que... ¿Ya llegó? Este es el puente, la verdad, chul. Pero ve con la cámara. Me da pena, güey. Yo ni sé. Creo que la albice me dio, pero ya ni sé. La albice me dijo que no te dio, güey. Es que, ay, ¿cómo le quieres si estaba bien para cheque? Mira, yo no sé, pero alguien me dio. Yo no, güey. Güey, yo te dije que no fumaras. No sé, pero mira, sí, güey, pero no sé si... Sí, sí, güey. Si el pedo es que pedo, pues, no sé ni a qué supo, güey. El chiste es estar en el juicio y probarlo, pero ahorita, güey, no sé si me dieron o no, güey. Estaba bien fina la casa, hasta que tenía alberca vacía, güey. ¿Dónde está el alberca? Y era como la pista de baile. Estaba bien fina la casa. Estaba bien fina la casa. Estaba bien fina la casa. Estaba bien fina la casa.